Hola, ¿alguna vez habías escuchado la expresión I was going to? Si nunca la habías escuchado, no te preocupes, en este video yo te estaré dando claridad de cómo lo utilizas para que tu inglés suene muchísimo más nativo. ¡Vamos! Entonces, I was going to, ¿cuál es el significado? El significado que nosotros tenemos es, iba a hacerlo. También lo podemos ver en inglés como, broken plans. Esos planes que tú tenías, pero por A o B motivo, ya no se realizaban. Y te quedaste con el deseo de poder hacerlo. Ahora, ¿cómo vamos a implementar la estructura gramatical? Es lo más sencillo del mundo. Veamos. Número uno, lo primero que tenemos y lo más importante va a ser el subject. El sujeto. Sin el sujeto, I'm sorry, my friend, the sentence is incorrect. La oración está incorrecta. Después del sujeto, nos vamos ya sea was or where. Recordemos, muy importantísimo, was lo utilizamos para singular, I, I was. Tercera persona, she was, he was, it was. Y utilizamos where para plurales. Por ejemplo, you were, we were, they were. Seguido del verbo to be, en el pasado vamos a utilizar un tema que estoy seguro que ya manejas, que es el going to. Y después de eso nos vamos con cualquier verbo que tú quieras utilizar y al final, the compliment. Ahora, déjame darte un ejemplo. Yo ayer quería ir a visitar a mi abuela, pero no pude. ¿Cómo lo puedo expresar? Sencillo. I was going to visit my grandmother, but I couldn't. Ahí lo tenemos. You see? Súper fácil. Ahora, tenemos positive. ¿Qué pasa si queremos agregar negative? Lo hacemos de la siguiente manera. Primero, sujeto. Recuerda, sin el sujeto la oración está incorrecta. Vámonos con el wasn't, weren't. Y después adicionamos el going to. Justamente después del going to, vamos con el verb. El verbo que tú quieras utilizar, finalizando con el compliment. Ahora, ¿cómo me dirías tú en inglés? Yo no iba a hacer mi tarea. Cuidado. Entonces, sería siguiendo la estructura gramatical que ya vimos. I was not going to do my homework. ¿Ok? ¿Lo ves? Es súper sencillo. Ahora, ya tenemos las dos principales. Tenemos positive, positivas. Negative, negativas. Pero ahora, ¿te has preguntado cómo serían preguntas? Ahora, vámonos con un ejemplo sencillísimo. ¿Cómo me dirías tú en inglés? ¿Iba yo a arreglar las plantas ahora en la mañana? Ahora, lo haremos de la siguiente manera. Was I going to water the flowers in the morning? Ahí lo tienes. Y ahora ya sabes cómo poder utilizar was going to sin ningún problema. Pero, tengo un pequeño reto para ti. En la caja de comentarios, aquí abajo, quiero de que me dejes un comentario positivo, negativo y una pregunta para asegurarme de que lo puedes utilizar a la perfección. Y yo, personalmente, lo estaré chequeando. Y eso ha sido todo por el video del día de ahora. Espero que te haya gustado muchísimo. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, porque estaremos subiendo contenido muy pronto. Te veo a la próxima. Soy Coachamba. You can do it. Y yo, personalmente, lo estaré chequeando. 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 Y yo, personalmente, lo estaré chequeando.